Casi así están todos los cursos. Verdad. Pero iniciando con el primero, que siempre siento yo que es el que más cuesta. Se ven las diapositivas. Sí, sí, se ven claras. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy. Nuestro tema es violencia por omisión. Dice que este tema no es muy conocido, pero más que todo la violencia por omisión se enfoca en lo que es la negligencia. La negligencia en los cuidados de los bebés, de las personas ancianas. Además, se está enfocando en negligencia de por qué se da la violencia por omisión, sea por embarazos no deseados. Entonces, todo esto se va a enfocar más que todo a ese tipo de violencia por omisión que no es muy conocida. Dice aquí, por ejemplo, cuando los adultos, padres, madres o cuidadores demuestren un trato negligente hacia los niños, niñas y adolescentes. Esto ocurre cuando no son atendidas las necesidades físicas y emocionales, lo que pone en riesgo su seguridad personal y constituye un abandono. Ahí es donde iniciamos con una violencia por omisión, con los padres, madres que no le prestan atención a sus niños, niñas, adolescentes. También dice que una lesión física no accidental resultante de actos o omisiones de los progenitores o tutores que transgreden la norma de la comunidad concerniente a la manera de tratar a los niños. Entonces, la violencia por omisión, se trata de todo ese tipo de omisiones, como prácticamente la palabra lo dice, en cuanto al cuidado de los hijos que tengan que tener los padres. Y no solo, dice también aquí, por ejemplo, en la familia, sino que también se puede dar en cuanto a la comunidad y concerniente a la manera de tratar a los niños. ¿Cómo podría ser también una violencia por omisión? Por ejemplo, también en un establecimiento educativo, que ahí también se puede dar una violencia por omisión. Como, por ejemplo, en el área de que los niños estén en las etapas, por ejemplo, en la escuela de párpulos, que los llevan de cuatro o cinco años, donde más los niños tienen que tener más cuidado. Entonces, los maestros también tienen que prestar una debida atención en cuanto a los menores y no incurrir en negligencia en cuidado de los niños, porque prácticamente a veces los padres depositan en los maestros el deber y cuidado de sus hijos. No así, pues, la obligación también de educarlos, pero en ese sentido hay padres que confían que cuando están en la escuela, pues, están debidamente protegidos y bajo el cuidado de los maestros. Por eso a veces hay padres de familia, pues, que son bien celosos en cuanto al cuidado y protección de sus niños para que no se vaya a dar un tipo de negligencia en ese sentido. Pero tampoco también, pues, nosotros como padres podremos ser demasiado protectores o estar también encima de los maestros. Hay padres que se vuelven también de que van y que quieren que sus hijos tengan un porcentaje elevado en cuanto a sus calificaciones. Ahí, pues, ahí no incluiría este tipo de violencia, sino que más que todo en el cuidado que tenga el maestro de los niños en cuanto no les vaya a suceder ningún tipo de herida o algún maltrato que tengan los niños ahí mismo en el establecimiento. También dice que el abandono y abuso emocional, en donde el abandono emocional comprende la falta de respuesta a las señales como risa, llanto, expresión emocional y falta de iniciativa durante los primeros seis años de vida. ¿Qué pasa? A veces hay madres de que escuchan a su hijo que está llorando por hambre o porque le duele algo y como es pequeñito no sabe ni decir ni cómo comunicarse. Entonces, las madres no les prestan atención, se hacen caso omiso a lo que les está ocurriendo a sus hijos. Eso es un tipo de negligencia de este tipo en el caso del abandono emocional. Abuso emocional comprende acciones como hostilidad verbal en forma de insulto, burla, desprecio, crítica, amenaza de abandono. Entonces, estos son los tipos de violencia o violencia por omisión que empezamos a conocer y se da más que todo en los niños, dice de uno a seis años o de meses, los niños desde que empiezan a nacer. ¿Por qué vamos a tratar este tipo de violencia por omisión? Claro que la vamos a tratar y está tratándose aquí en esta clase de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un tipo de derecho que tienen los niños desde que nacen a ser protegidos por sus padres. Y aún así, al no ser deseados y venir a este mundo, pues también tienen derecho a ser protegidos por instituciones del Estado. Dice, la omisión se refiere en el desarrollo psíquico, mental y social, del cual se distingue el abandono físico, la negligencia y abandono y se priva al niño de sus derechos y bienestar. El maltrato por omisión pasivo se produce cuando se deja de atender las necesidades básicas de los niños. Abandono físico de los niños puede ocurrir de uno o de ambos padres, los cuales delegan a un familiar las responsabilidades paternas o en muchos casos lo dejan en la calle. Hasta ahí, también existe violencia por omisión, pero tampoco se puede dar este malentendido que se diga si los padres van a trabajar y dejan a sus hijos al cuidado de otra persona, tampoco es violencia por omisión, porque aquí lo están haciendo por necesidad de ir a trabajar. se dejan en manos de los familiares, pero también para el beneficio de ellos y llevarlos a un sustento. ¿Cómo podría ser una violencia por omisión en abandono de un familiar doménica? Ligda, permítame, solo me voy a conectar a la compu porque tengo problemas en el teléfono. No tenga pena, si quiere le voy a preguntar en lo que es o a Mari. Mari, ¿me escucha? Sí, Lig. Por ejemplo, un ejemplo aquí en el caso del abandono físico de los niños puede ocurrir de uno o de ambos padres, los cuales delegan a un familiar las responsabilidades paternas o en muchos casos lo dejan en la calle. Ajá, ¿y cómo sería ahí un ejemplo, Mari? Que un ejemplo de violencia de omisión, que por ejemplo, tal vez no, tal vez precisamente no los abandonan, pero son negligentes, que tal vez se van a trabajar y los dejan encerrados con llave, o los dejan al cuidado del hijo más grande. Y tal vez el hijo más grande tiene siete años, ¿no? Ahí se daría una violencia por omisión. O bien que los padres, por ejemplo, son alcohólicos y que en vez de estar cuidando a su hijo, pues se dedican al vicio y los dejan con un tío, con un primo. Ahí sería también, por ejemplo, un caso de violencia por omisión. Bueno, ¿alguien más que quisiera opinar respecto o que diera un ejemplo o que entiende por violencia por omisión? Como dijo Mari, tal vez los papás salen a trabajar y los dejan solos. Entonces, ¿el tipo de violencia por omisión podría ser de que en dado caso alguno de los niños se ponga en peligro y se lastime? O ahí sí que provoque su muerte él solo, sin saber, ¿verdad? Porque como no hay nadie cuidándolo. Así es. Y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, por qué las madres, el código de trabajo es algo esencial para protección de las madres. ¿En qué sentido? Ustedes se dan cuenta que cuando una mujer está embarazada les dan pre y post 84 días para que ella vaya y cuide a su bebé. ¿Por qué? Porque el bebé es cuando más necesita del cuidado de la madre. Y sería violencia por omisión en el sentido de que la madre, cuando el bebé está más pequeño, no lo cuide, no esté al pendiente de él. Esa es una violencia por omisión. Entonces, hasta ese punto se da que las madres, a pesar de que trabajen, también tienen el derecho de estar y les da el estado y las protege de que vayan y vayan a cuidar a sus bebés durante 84 días. Casi son más de cuatro meses los que se puede ir una madre al cuidado de su hijo. Lika, ahí también no puede entrar, por ejemplo, la trata de personas. Que a veces los mismos padres, ahí sí que usan eso, o que los ponen a trabajar así en las calles. Es violencia por omisión también, Mari. Es violencia por omisión, porque los padres están delegando la facultad de los niños en ponerlos a trabajar en vez de tenerlos bajo su cuidado y protección. Eso también es un ejemplo de violencia por omisión. Vamos a hablar acerca del convenio 102 y vamos a ver por qué es lo están, es importante y lo incluimos en este tipo de violencia por omisión, porque este convenio es uno de los instrumentos que le da protección a la seguridad social. Y cuál es la seguridad social, que aquí lo vamos a ver más enfocado en el Instituto de Seguridad Social, ICS, donde aquí en Guatemala no se da al 100% lo que pide este convenio, pero a través del ICS se pueden ir dando varias cosas, porque también es una protección a nuestra seguridad y para que no sea una violencia por omisión. Y aquí ya no estamos dando el sentido a un bebé, a un niño, sino que también a los adultos y a uno como persona que tenemos derecho a esto. Dice que el convenio 102 es el único instrumento internacional basado en principios fundamentales de seguridad social que establece normas mínimas aceptadas a nivel mundial para la rama de seguridad social. El convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo es un cuerpo normativo que abarca y reúne todos los aspectos de la seguridad social, por lo que resulta imperativo recurrir a él para compararlo y confrontarlo con la normativa nacional vigente en materia de seguridad social, para comprobar que tan acorde estamos frente a las normas mínimas establecidas en dicho convenio. Lo más importante de dicho convenio es que le otorga a la seguridad social la distinción de derecho humano fundamental, por lo cual se hace menester su análisis e incorporación a la legislación de los estados. Este convenio fue adoptado el 28 de junio de 1952 y entra en vigor el 27 de abril de 1955. Es muy específico al tratar las prestaciones de la seguridad social y al dividirla en nueve ramas y trata lo relacionado a cada uno de ellas en concreto. Por eso vamos a ver de qué se trata este convenio. Y como dice aquí, está incluido porque es un derecho fundamental en cuanto a lo que trata a la seguridad social. Y miren hace cuántos años, desde 1955, está vigente en este convenio a nivel internacional, mundial. No es aplicable a muchos países porque en nuestro país lo vamos a enfocar al Instituto de Seguridad Social, el ICS. Por ejemplo, dice que el convenio 102 pretende la cobertura de protección social para todos los grupos en sociedad. Miren, empleados públicos y privados. ¿Qué quiere decir? Iniciativas privadas, nosotros como empleados públicos de la municipalidad, de todas las instituciones del estado, protege a todos los empleados. Empleados informales, por ejemplo, los taxistas, repartidores de cobertura, los que trabajan a cuenta propia, comerciantes, los trabajadores rurales, los agricultores, los jornaleros, trabajadores domésticos, las amas de casa que trabajan también en diferentes hogares, trabajadores migrantes y eventuales y poblaciones vulnerables, sin capacidad contributiva o limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta protege, por ejemplo, a las personas que se van a otros países a trabajar, porque a veces en los países donde viven, así como el nuestro, no hay fuentes de trabajo, entonces emigran a Estados Unidos. Este convenio también es aplicado en Estados Unidos en cuanto a la protección del migrante, aunque ahorita con este gobierno que está, este nunca ha apoyado a los migrantes, pero el convenio es internacional y trata de proteger a esas personas también. Además, dice, pretende una protección social comprensiva. O sea, que este convenio, además de querer proteger la seguridad social de cada individuo que pertenece o está en el mundo, en el cual no solo la protección de sus trabajos, sino que también su salud, su estado físico, emocional, también trata de proteger este convenio. Por eso es importante y es fundamental conocerlo porque también abarca muchos derechos de cada persona y los cuales deben de ser conocidos. Las nueve ramas que abarca este convenio en cuanto a la seguridad social dice asistencia médica. Aquí, ahí vamos a ir viendo que este pide que todos los empleados, trabajadores, los que ya vimos, comerciantes, jornaleros, tengan asistencia médica, tanto pagada por el Estado como el ICCS o también en el Estado como los hospitales en una forma gratuita. Las prestaciones monetarias de enfermedad, de que si se lesiona a una persona, pues este tenga como poder que se le pague mensualmente, o como lo hace el ICCS, que suspende a la madre trabajadora, y si paga ICCS, pues el ICCS se encarga de pagarle su salario mensualmente. Prestaciones de desempleo en nuestro país, y como lo vamos a ver, es poco aplicable porque como aquí mismo no hay muchas fuentes de trabajo, entonces las personas se van a otros países. Prestaciones de vejez, que aquí mucho se da en nuestro país. Como el ICCS, se puede jubilar uno por el ICCS teniendo cierta edad. También ahorita, hace años, pues se le estaba una prestación que se, por el adulto mayor, que es al cumplir los 65 años. Prestaciones en caso de accidente y de trabajo, enfermedad profesional. Pues el ICCS también, si alguien se accidenta, o inclusive en una empresa, por estar laburando, pierde algún miembro, ya sea de la mano, de un pie, el patrón no está obligado a indemnizarlo y a pagarle una pensión, tanto del ICCS como también todos los gastos médicos que incurran en lo que pueda durar su tratamiento, o si es prácticamente que queda impedido para trabajar, pues tanto el ICCS como el patrón no están obligados a pasarle una pensión al trabajador. Prestaciones familiares. Nosotros aquí en nuestro país las podemos ver cuando hay un jubilado por el Estado o por el ICCS. Si está casado y la persona fallece, la pensión le pasa a la esposa. Y si tiene hijos menores de 18 años, también le dan una pensión a los hijos. Prestaciones de maternidad. Lo que les decía, que cuando la mujer está embarazada, pues es suspendida, pero también mensualmente se le paga su salario. Prestaciones de invalidez. Lo que les decía, si en ese sentido la persona que está laborando se queda inválida, pues tiene una pensión que se llama también prestación de invalidez. Y prestaciones de sobrevivientes. Que se da ahorita con el adulto mayor en el ICCS y en el Estado. Y se le llama también, por ejemplo, cada año, por ejemplo, los del Estado. Del 1 de diciembre al 15 de enero ellos tienen que ir a hacer una sobrevivencia. Y se llama sobrevivencia porque el Estado, que hay que comprobar que esta persona, para que le siga pagando su salario, tiene que comprobar que está vivo. El ICCS, el ICCS pide que la persona pensionada, cada vez que cumpla años, tiene que presentar una sobrevivencia, donde da fe que está viva. Y para seguirle también depositando su sueldo o su pensión. Y el adulto mayor también tiene que ir a presentar a la municipalidad, cada vez que cumpla años, donde el alcalde da fe que esta persona está viva y que le puedan seguir depositando el Estado su salario. El convenio 102 dice, define objetivos. Entre sus objetivos está el porcentaje de la población a proteger por los sistemas de seguridad social. O sea, que uno de los objetivos es proteger a la población sobre su seguridad social. El nivel de prestaciones mínimas que se garanticen a las personas protegidas. Entonces, ya les enumeré cuáles tipos de prestaciones pueden ser. Por ejemplo, nosotros en la municipalidad, yo pago ICCS y me puedo jubilar por el ICCS, pero tengo que tener determinada edad, no sé si son 60 o 65 años, o bien tengo que tener 60 o 65 cubotas del ICCS para poderme jubilar. Y además de eso, nosotros como empleados municipales le pagamos presupuestados 011 al plan de prestaciones del empleado municipal. A mí de mi sueldo me descuentan casi 700 o mil quexales mensuales para darle yo al plan de prestaciones. ¿Por qué? Porque al cumplir yo 25 años de servicios, yo me puedo jubilar de la municipalidad. Pero no vayan a creer que a veces piensan que nos van a dar si yo ganara en la municipalidad, por decirlo, y que no es cierto. Ganara yo 8 mil quexales en la municipalidad, yo no me voy a jubilar por eso. Lo más que paga el plan de prestaciones son 3 mil quexales. Igual, el Estado a veces pues no da, si una persona se jubila por 8 mil quexales o está devengando 10 mil, 12 mil, el Estado no le da toda esa cantidad de sueldo, sino que tiene un porcentaje para darle su sueldo mensualmente. Por eso ustedes a veces se han de preguntar por qué muchas personas del Estado, a pesar de que se jubilan, buscan otro tipo de trabajo. Porque lo que les da el Estado a veces no les alcanza y a veces prefieren quienes no jubilarse, porque si el Estado les va a pagar 3 mil mensuales, pero ahorita en el puesto que tienen ganan 8 mil, hay quienes que prefieren seguir estando 25, 27, 28 años al servicio del Estado, porque el sueldo que les va a dar a veces no les alcanza. Entonces, todas estas prestaciones, pues, las ve este tipo de convenio. Los requisitos para tener derecho a prestaciones, dice el periodo de derecho a las prestaciones. Guatemala se caracteriza por una cobertura de protección social muy baja. ¿Por qué? Porque aquí solo el Ix a veces cubre esta seguridad social que tienen las personas. La protección social es un derecho humano fundamental. A través de medidas de protección social para todas se lograría una mayor equidad y mejor desarrollo económico y social del país si se diera este tipo de protección. Pero nosotros sabemos que en nuestro país es muy difícil que se dé o se garantice y no para ir tan lejos. Vieron que el bono familia lo dieron simplemente un mes. ¿Por qué? Porque no les alcanzó el presupuesto, no hubo suficiente dinero para poderle cubrir las necesidades a las familias. Y además, también esto implicó en que como guatemaltecos a veces no sabemos valorar eso porque habían personas que esperaban que llegara el recibo de luz a determinada casa para ir y para llevarse el recibo y ir a cobrar. Y personas de dinero que tenían alquilando a personas en diferentes casas o apartamentos vinieron y quitaron ese y que salieron beneficiadas. Bien hicieron ir a cobrar ellos el dinero y no dárselo a las familias necesitadas. Entonces aquí en Guatemala es difícil como seres humanos que vivimos aquí es un verdadero desorden y el Estado a la vez de garantizarnos y protegernos a veces se vuelve negocio porque ni nosotros como ciudadanos respetamos las normas y jerarquías que se establecen para la protección social. Los principios del convenio, dice, son garantía de prestaciones definidas. O sea, que tiene definida cuáles van a ser las prestaciones que cada persona o cada empleado tiene para que se les garantice. Participación de los empleadores y de los trabajadores en la administración de los régimen. Tanto el patrono como el trabajador van a establecer determinados reglamentos o cómo se va a dar el régimen de prestaciones porque el ICCS también tiene sus acuerdos, sus reglamentos y emite de acuerdo a cómo les beneficia para emitir determinados reglamentos de acuerdo al patrono y al empleado. Responsabilidad general del Estado en lo que se refiere a las prestaciones concedidas y a la buena administración de las instituciones. Financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de cotizaciones o de impuestos. Asistencia médica. En el convenio, yo les mandé a ustedes el convenio. Ahí hay, por ejemplo, en la parte 2, dice, está el convenio que está comprendida de los artículos 7 al 12. Y según este convenio dice, asistencia médica general, la asistencia por especialistas, el suministro de productos farmacéuticos, la hospitalización. Este tipo de prestaciones o ramas de la seguridad social no está contemplada en el reglamento analizado. Pero como bien sabemos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sí la brinda. ¿Por qué? Porque el ICCS da asistencia médica general. También hay especialistas. Hay personas que padecen de insuficiencia renal, que necesitan que se les haga una hemodiálisis. En una ER, hay gente, filas de personas que están esperando que se desocupe una máquina para llevar a sus familiares a que les hagan las hemodiálisis. En cambio, los pensionados del ICCS o los que pagan ICCS y tienen esta enfermedad, el ICCS les hace las hemodiálisis gratis, sin ningún costo, igual que en una ER. O sea, el Estado da este tipo de prestaciones sin que la persona pague un centavo. Pero si no hay, está en una ER, no paga ICCS, la persona tiene que ir a un hospital o a un sanatorio privado y estas hemodiálisis son carísimas. Se gastan a veces de $3,000, $5,000. Y hay a quienes se las hacen dos veces a la semana. Por ejemplo, mi papá iba a una ER dos veces a la semana, lunes y jueves. Y cuando él se enfermaba, tenía que mandar una nota médica para que no le fueran a quitar su máquina. Porque, como les digo, hay en espera personas que están esperando las máquinas que se desocupen para poderlas utilizar, personas de escasos recursos. Porque, como les digo, mi papá estuvo pagando en sanatorios y a veces en un día 10,000 quetzales se gastaban. Son caras. Entonces, las personas que gozan de ICCS, pues tienen esa capacidad. También, por ejemplo, aquí el ICCS da los medicamentos. Si uno está enfermo, pues de una vez le dan o le administran su medicamento. Si hay necesidad de hospitalización, también. Entonces, aquí en Guatemala, como les decía, el que más cubre este tipo de reglamento, este convenio, pues es el ICCS. Prestaciones monetarias está también en el, en los artículos, está del 13 al 18. Y dice que se refiere a todas aquellas contingencias derivadas de la falta de capacidad para realizar las actividades laborales y, por consiguiente, la pérdida de ganancias o salarios que deje de percibir el trabajador. En tales casos, se regula que debe otorgarse al trabajador pagos periódicos que cubran las necesidades del trabajador mientras dure el estado en san. Esto no está regulado en el reglamento que estamos confrontando, pero sí está incluido como un riesgo social en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Instituto de Seguridad Social, ICCS. O sea, que el ICCS, como les explico, hay alguna persona que se suspende, que se enferma por enfermedad, por pérdida de algún, tenga algún impedimento, pues, para trabajar y está pensionado por el ICCS. Entonces, el ICCS se encarga de pagarle o darle sus prestaciones mientras dure la enfermedad o mientras esté inválido o tenga imposibilidad para poder trabajar. Prestaciones de desempleo. Es parte del convenio. Y como aquí dice Guatemala, pues, no tiene la capacidad para cubrir este tipo de evento. Esta rama de la prevención social o prestaciones se refiere a aquellas contingencias ocasionadas por la imposibilidad de conseguir empleo y las personas sean aptas para trabajar. Están comprendidas del artículo 19 al 24 del convenio, de las nueve ramas de la seguridad social contenidas en el convenio. Consideramos que esta es la que se hace más difícil su aplicación en Guatemala, pues, como bien es sabido, nuestro país posee altos índices de desempleo y, por lo tanto, el Estado no cuenta con la solvencia económica para brindarles pagos periódicos a todos los desempleados. No sé si tienen ahí a la mano el convenio o pueden leer, por ejemplo, el artículo 19 de... que establece el convenio. ¿Qué es el convenio? ¿Es del convenio 102? Sí. Pero Melika, es que la estoy abriendo esto, pero no... no sé, apura abrirme. ¿El qué dijo? El artículo 19. ¿Qué es el convenio? Artículo 19. Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de desempleo de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. Ahí es donde mencionan que si las personas están desempleadas, pues, les tendrían que garantizar o darles dinero mientras consiguen empleo. Pero nuestro país no está capacitado para hacer eso. Marí, también hay prestaciones de prestaciones de vejez según el convenio. ¿Qué dice el artículo 25? Porque dice que se encuentran contenidas del 25 al 30 del convenio. Espérame, Melika. O mejor, ahí dice... No, del 15 al 19. El artículo... El 15. ¿Qué dice el 15? El 15. Pero me voy a subir porque... No sé por qué la compu está tan lenta. El 15. Las personas protegidas deberán comprender... A. Sea categoría prescrita de asalariados que en total constituyan por lo menos el 50% de todos los asalariados. B. Sea categorías prescritas de la población económicamente activa que el total constituyan por lo menos el 20% de todos los residentes. Sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no exceda de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67. De o bien cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3 a categoría prescrita de asalariados que en total constituya por lo menos el 50% de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas como mínimo 20 personas. Entonces, ¿y del 25, Mari? ¿No habla algo de las prestaciones de vejez? ¿El 25? Sí. Todo miembro para el cual es un... Bien. Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. Ahí está. Sí, ahí están en el 26, me imagino. Del 25 al 30 y los artículos que estaba leyendo del 15 al 19 son el reglamento del convenio. Entonces, dice que esta parte del convenio correspondiente a las prestaciones de vejez inicia al igual que las otras. Entiendo que es aplicable si está en vigor e inmediatamente se describe a qué se refieren estas prestaciones. Haciendo de una forma sómera pero muy precisa estableciendo que la contingencia cubierta será la supervivencia más allá de la edad prescrita. El convenio establece que la edad para optar a las prestaciones de vejez no deberá exceder de los 65 años. Aquí en Guatemala también es que a los 65 años pues tienen derecho a la prestación tanto del adulto mayor como los del Ix. Tenemos que tener 65 años para podernos jubilar. Sin embargo, hace la sabiedad que podrá prolongarse la edad tomando en cuenta la capacidad del trabajo y será dependiendo del país. Pero en este análisis es fundamental diferenciar si se trata de un hombre o una mujer quien se beneficia de esta prestación para establecer que en el caso de la mujer tal límite debe de estar en 60 años. Tal como lo está haciendo la mayor parte de los países suscriptores que no han ratificado este convenio o no lo han hecho. Y por último, las causas de la violencia por omisión, como les hablaba al principio, por parte de los padres son la depresión postparto y embarazos con madres adolescentes. No sé si tienen alguna duda sobre el convenio o si les quedó alguna duda acerca de la violencia por omisión. Sí, pero siento que la depresión no es tanto porque uno quiera. La depresión postparto. ¿Cómo así, Doménica? Pues así es cierto que la depresión postparto hace de que la mamá sienta cierto desagrado por el niño, pero no es culpa de ella. O sea, ella no lo hace porque sí, digo. No, es que eso es cierto, Doménica. Pero eso lleva a un proceso. ¿Por qué se da la depresión postparto? Porque, por ejemplo, aquí en caso de una madre adolescente que tal vez ella no deseaba quedar embarazada, puede tener una depresión postparto. ¿Por qué? Porque tal vez a esta madre adolescente o menor de edad vino alguien y puso abuso, pudo haber habido violación y de esa violación pues ella quedó embarazada. Se puede dar una depresión postparto porque hay diferentes depresiones que se dan. Porque esa puede ser una. Otra es que estando la esposa con su pareja estén juntos. A veces dan este tipo de depresión. Pero como usted dice, no es porque la madre lo exponga así. A mí me pasó en el caso de Naomi. Tuve una depresión postparto, pero como usted dice, no fue tanto porque yo lo quería así, sino que porque yo tenía, después del embarazo me dejaron restos de la placenta. Entonces yo, la niña, no la podía ni cuidar. Me ofendía que llorara. Casi no le ponía atención, pero era por lo mismo que yo me sentía, me daban demasiadas fiebres. A veces no estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero en ningún momento no dimos cuenta de que yo estaba mal, sino que ocho días después que yo ya empecé peor. No dimos cuenta, pues que yo me llevaron de urgencia al hospital y me hicieron un legrado, pero sí tenía esta depresión. Pero era por lo mismo que me estaba pasando. Pero como le digo, son situaciones que se dan que a veces pues uno no lo pide y a la larga pues la mayoría si se enfocan en esta depresión postparto, pues yo siento que sería más que todo a veces por embarazos no deseados. Pero en el sentido de que haya habido abuso por parte de alguna persona hacia una menor o ya bien no solo a una menor, sino que también ya una mujer adulta que a veces surgen violaciones y de esto pues quedan embarazados y no están pidiendo pues haber quedado o haber concebido pues con su propia decisión. ¿Alguien más que desea opinar o que no le quedó claro algo? ¿Alguien más que desea opinar o que no le quedó claro algo? ¿Todo está claro? Tenemos una tarea pendiente para el 26 de agosto. Yo quiero que me la envíen a la plataforma Classroom. Yo ahí la voy a calificar y ahí también así como les aparecieron sus exámenes, su calificación, así también ahí se les enviaría la nota cuánto se les calificó del trabajo de la investigación. Hablábamos con Nancy que esto es un tema que lo pueden enfocar en la violencia en Guatemala, la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil. O sea que ustedes mismos pues hagan un trabajo propio de investigación, hagan su propio contenido y a la larga pues entonces le hagan su introducción, sus objetivos, sus conclusiones, sus anexos. También me interesa que es bien importante pues si lo tomaron de internet, hacer la hierografía o lo tomaron de algún libro pues ponerle la bibliografía y así pues se sepa de dónde están tomando el tipo de contenido que le están presentando al trabajo. Que los objetivos también sean generales, específicos y que sean tanto de su propio análisis para que ustedes vayan empezando a tener sus propios comentarios. Yo siempre les he pedido, hay un ensayo también que los van a hacer porque yo siento que en el ensayo pues ustedes se pueden dar más a conocer de hacer sus comentarios propios, sus análisis. Se pueden hacer tomar en conciencia un párrafo, tomar lo de determinado autor y dar su opinión, hablar y así ir empezando ya a formar sus propios criterios para poder debatir, criticar. Porque también pues cada docente o también cada examinador pues tiene su punto de vista y respetar. Pero lo más valioso siento yo que de todo estudiante es saberse defender y tener su postura. Por eso a mí siempre me gustan hacer los exámenes así, con ensayos, con análisis, con críticas para que el estudiante pues vaya formando su propio criterio, su propia opinión. Si tienen pues alguna duda, me escriben. Ayer en el chat decía Liz Berry, yo les mando todo el contenido porque es parte de que ustedes en algún tiempito que tengan pues se pongan a leer. Porque yo les, de las diapositivas pues trato de darle tal vez lo más importante o darle de forma resumida, pero no es como uno pues agarre un libro y se ponga a leer. Yo les mandé el de Helen Mark en contra la violencia de la mujer. Dice 100 páginas, pero si ustedes las ven y las analizan son poquitas porque ella da ejemplos, hasta hay una forma como trabajar. Ella da opciones para que además de estar dando el tema, ella está dando como que se pongan a analizar y hacer tareas en base a lo que ella está exponiendo ahí en cuanto ella escribieron de la violencia contra la mujer. Todo esto se los envío porque ahora estamos dando la oportunidad pues que se les manden los libros en PDF, que ustedes se puedan poner a leer. Pero no es tanto que todo eso va a entrar en el examen, sino que a la larga pues que les sirva para ir comprendiendo los temas. Ustedes vayan tomando un hábito de la lectura porque aunque no me crean para darle las clases, yo a ustedes tengo que leer y buscar la información para poder entenderles y tratar de compartir un poquito lo que yo vaya entendiendo y aprendiendo con ustedes. Porque aquí es que yo aprenda y que ustedes también vayan aprendiendo y entre docente y alumno pues determinemos y hagamos las conclusiones. Yo sé que aquí a veces es difícil porque cuesta opinar, pues cuesta que ustedes también participen o no sé, a veces tal vez solo tienen pues ni encendía su cámara y dejan ahí el celular y no están poniendo atención. Pero a la larga pues esto es para que cada quien vaya aprendiendo lo que no entienda, pues tratar de que el docente se lo explique. Y yo siempre he sido de la idea de que si no, lo que ustedes no me preguntan no lo sé hoy, pues la próxima clase tratar de compartirla y de transmitirles el conocimiento y lo poco que yo vaya aprendiendo con ustedes. Entonces no sé si tienen alguna duda, si está todo claro y damos por finalizada la clase y nos miraríamos el próximo miércoles y sería el día que antes de esa fecha enviar el 26 y me envían la tarea, si me hacen favor. por favor. Está bien, Nick, ¿no? Feliz noche. Feliz noche, Nick, se cuida. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias.